Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Dual Gerai Y al canal de Dual Sin, aunque esté secuestrada Y estamos en otro episodio más de Sonic Adventure Bueno, vamos a buscar a Amy, ¿no? Que sí, Sonic, ya vamos Eh, soy Sonic de Headshot, vale Por cierto, no es que la traducción esté mal Es que a Sonic normalmente hasta en español se le conoce como Sonic de Headshot No se suele decir Sonic el erizo, porque es que queda fatal Eh, hay que usar un poco el Spanglish aquí No me puedo creer que un coche me empuje Eh, esa velocidad no me extraña Vamos a ver, yo creo que deberíamos ir al hotel, ¿no? A ver si Amy está por aquí, de alguna casualidad De alguna casualidad Ya no sé ni hablar Un ascensor Ah, vale, esto es el minijuego de los chopas Vale, había otro minijuego aquí Eh, en la playa hay alguien No, por aquí no Ya no quiero repetir otra vez ese nivel No thank you Lo peor de esto es que nadie se siente culpable Ah, pues vale ¿Me siento culpable? No Que va, en la ciudad ahí ya te digo que no está O sea Tenemos que seguirla buscando Aquí no está, porque fue donde Donde acabamos la última vez O sea que no Tiene que estar en el hotel No queda otro sitio Señora ¿Has visto por aquí una eriza rosa? Eh, esos tres de la piscina Podrían ir a discutir a su caso A su caso Voy a ver qué les pasa a los de la piscina Hombre Son y quieto ¿Te lo puedes creer? Él estaba saliendo con otra chica Increíble No entiendo por qué estás tan enfadada Relájate, ¿de acuerdo? Sí, lo peor es que nadie es el culpable Ahora lo entiendo todo Cuestión de cuernos Ah, y en fin A ver Amy Chica, ¿dónde estarás? En el hotel no tiene pinta, ¿verdad? Voy a ver si ir por el casino Y para eso necesitamos tomar un tren En serio, Sonic Eres Sonic Corre un poco Ay, este Sonic es un vago, eh Tiene... Tiene velocidad Pero es un vago Mystery Ruins Aperture Pile Let me go, you hunk of junk I mean it Hey there, bolt brain You better give Amy to me Or I'll squash ya Hey, what's happening here? Oh, oh Eggman Oye, al menos Eggman se encuentra de una manera original Sonic, ¡helpme! ¡Helpme! Me ha sonado la voz de Minnie Mouse ¡Suscríbete! ¡Lo he perdido de nuevo! Sí, se han vuelto a escapar, Sonic Habrá que ir... Habrá que hablar con Tails Porque no sabemos volar, por desgracia Au O quizás no Come on, Sonic A lo mejor se ha abierto ya este camino Ajá ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Oh, otro poder! Esto es la luz anciana Probé la velocidad de la velocidad hacia el enemigo Con esto, ahora puedes hacer el ataque de la velocidad Al fin Ya era hora Ahora lo que intentaba hacer es el principio del juego ¡Go! Se van a enterar ahora Eggman, como te pille te vas a enterar Un templo Bonito templo Bonitas escaleras Una esmeralda del caos Verde ¿Puede ser la de Knuckles? Seguramente Pues no hay nadie por aquí Pues voy a ir saliendo de aquí No voy a hacer Porque nos han secuestrado a Amy Nos la han secuestrado ¿Por aquí? Sí Tiene pinta No No Me han timao Me han timao, eh Por ahí ponía un camino Y me han timao En fin A ti te timan con todo Y era ahí Pobrecito ¿Será por aquí? Espérate Hay una luz de esas por aquí Opa Che Si no estuviese vigilando a ese mono Si, pues a saber como lo hago Chicos Si solo ese monstruo no estuviera ahí Vale Ya sé como es Adiós, mono Stage 7 Red Mountain Acción Stage Pues nada Ya haremos el Stage 7 ¡Milloso, Eggman! Chase the Egg Carrier Sí Que alcance al huevo ¿No? A la nave de Eggman Tres animalitos Vamos, Sonic Madre mía ¡Epa! Casi voy directo Tengo miedo Pero si soy Sonic Por favor Espérate Más barandas ¿En serio? ¡Ajá! No me puedo creer Que tenga que hacer esto Sonic Vale ¡Dichoso, mono! ¡Dichoso, mono! Cuanto más animalitos Mejor, ¿no? Como quien dice Vale Vale Un checkpoint Ajá Vale Oh, oh No será de tiempo, ¿no? Uy, menos mal Si era de tiempo Llega a tiempo ¡Vaya! ¡Qué rebotancia Con esa frase! Muy gracioso ¿Y tú no quieres Recatar a Dorsina, Charles? ¿Yo? ¿Qué va? Si me he librado de ella Mejor Lo que ha dicho Me parece que alguien Hoy va a dormir En el sofá Ay, por favor ¡Epa! ¡Eje! La vida que perdí Mi madre ¡Ajá! Me parece que hoy Lo van a tener crudo Para que muera en una fase Madre mía Madre mía Es un visto Y no visto ¡Epa! Cuidadito, Sonic ¡Dónde estoy! ¿Qué decías? ¡No! Va, hay que seguir esperando Ok Ay, si es que he muerto aquí De verdad ¡Qué torpe soy! Espero mejorar con los siguientes juegos Porque madre mía Ok Casi ¡Fiesta! ¡Pedrolos! Vaya Un super interruptor ¡Vámonos! ¡No! No he manqueado En los últimos niveles Y me toca manquear En el que Puede ser el más fácil Venga, va Sigue estando ¡No! Está ya Todo por intentar Coger un objeto Todo esto Pero en fin Manqueo por intentar Coger el objeto O sea Por intentar hacer esto Ay, con calma Yerai Espera Pasito pa'lante María Un, dos, tres Dos pasitos pa' atrás Cuidado Ok ¡Oh! ¡Estoy ¡No, Sonic! Era pa'l otro lado Bueno Menos mal que Que era opcional ¡Sonic! ¡No! Ya he perdido Tres vidas En serio Hoy solo hago este nivel Ay, de verdad Cómo se puede ser Tan torpe A ver A ver Llevo haciendo esto Toda la fase Y cuando tengo que hacerlo No me sale ¿Sabes? En fin Vale Vale ¡Epa! Al menos cogí tres Come on, Sonic Ok Ahora sí Espera Vale Con calma Vale Vale No Vale Al menos ha cogido Un animalito Ok A la quinta Pero lo he logrado Que era lo importante Oh Mi madre Va a llegar al siguiente Checkpoint La vida ¡Uepa! Come on, Sonic Ok Casi Tenía una vida ahí Pero paso Dichoso, mono Casi me la hace Parkour con escaleras Mmm ¿En serio? ¿Quién se piensa que soy? De verdad Adiós Mientras Heyman va por el aire Yo tengo que dar un rodeo Muy bien Hombre Otro checkpoint Oh Música cañera Yopi yopi yay Vale No sé que era eso Pero no lo pude coger O sea que Arañas De verdad que hay arañas Aquí dentro Che Quieto Sonic Uff Ya solo faltaría Que esto se hundiese Oh Ajá Me salió perfecto Tengo el escudo Hasta con escudo Mueres Todo el mundo lo sabe Ya veremos Opa Casi Uy 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 Esa lava no me gusta nada Ajá Que se creían eh Bien Casi Cinco más Uy 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 ayr Tener que perder Todas de verdad Bueno He recuperado Ocho Ocho de cien Muy bien, Gerai Al menos he salvado a animalitos Así Amy estará contenta Mi madre Venga Dichoso, mono Adiós, monetes Me largo de aquí Monetes en acción No Ay Pon calma, Sonic Perdona Martillos, martillos, martillos Martillos muy ricos a todo esto Bichosos arañas No sé si son del decorado o son bichos Paso Sonic hacia arriba Bueno, nos lo hemos pasado Al fin Solo 15 aros Bueno Quinta anillos Seis minutos Pues nada Bueno, no bad Level C Cuenta más el tiempo que los anillos, la verdad ¿Qué hará? Hey, Tails Has arreglado el avión Tails Estoy feliz de que estés bien ¿Estás listo, champ? Vamos Roger Roger Volvamos allá ¿Qué es? ¿El Tornado 2? Skate Chaser 2 Subgame Venga Tornado Casi me atragando Suele pasar Venga, va Bueno Me han dicho algunos que las fases aéreas les cuestan La verdad, a mí me gustan Creo que para mí es lo más fácil del juego A decir verdad Pero ya se verá, ¿de acuerdo? Es solo esquivar Bueno Esquivar y Dar con la metralleta Ratatatatatata Metracheta Hoy rescataremos a Amy Bueno Al menos infiltrarnos en la base de ATEMAN O como yo lo llamo Carahuevo Hay que rescatar a Gorsina ¿Ahora la quieres rescatar? No, ay Este chance Uy, casi Uy, casi Oh, eso duele Uy, parece que ahora van rápido, ¿eh? Ja, ja, le hice Sonic a Tails Transforming Transforming Madre mía Madre mía, Tails Supertornido Bueno, lo ha dicho Sonic Espero que sepas lo que estás haciendo Y Tails suelta No sé, no sé En resumen, básicamente Bueno, estamos con el Supertornado Es una versión más Ligera O sea, más ágil, que diga Confundir ligero con ágil Muy bien, es para pegarme Pero bueno El inconveniente es que Vamos a sufrir un poco Si nos dan En serio El apuntado De esta nave Es inexacto Dije que iba a hacer un nivel Pero me parece que no Es que vamos a tener que hacer Mínimo dos o tres Vamos Bien ¡Epa! ¿Dónde iba ese? Lo bueno a veces es quedarse fijo en un punto Pero no lo recomiendo No, en serio El apuntado de esto no va Directamente Apunta donde quiere Time on Tails Target Venga Venga Primer jefe Primer jefe con la nave Échate otra, ¿no? Venga, va Que le queda poco ya Ya le he pillado el truco Adiós Eggman Ok Egg Carrier Advert to Fire Oh, que es una base All righty We're in We got land on the egg carrier Whoops Uh, I forgot something What's that? There's no landing gear in this mode What? Nice Grand details Transformation Cuando te cargas la nave Wow This thing is really huge No time to gof now We need to find Amy You're right my friend So here we go Vaya cara que se le pone a Sonic De verdad Es enorme Bueno Creo que rescataremos a Amy En el próximo episodio De acuerdo Oh, ¿por qué? Lo siento Charles No voy a aceptar tu petición Habrá que esperar Así que Espero que os haya gustado Muchísimas gracias por verlo Y ya nos veremos En próximos vídeos Ah, otra cosa Espero que paséis una feliz noche buena Hasta luego Adiós Salvedme por favor